Si hay algo ahí que quisiera rescatar, que es que cuando tú ves a una persona así en una cuenta de Instagram o lo que sea, y tú piensas, ¿será que esta persona es prepago? O lo sospechas, o juzgas y ya de una vez, ¿no? Como que dices, no, esta carajo es prepago. ¿Cuál es el paso para... ¿Contactarla? No para contactarla, para descubrirlo. ¿Cómo te metes en un círculo de escorts, por ejemplo? No, como cliente. O sea, tú ves a alguien, eres un carajo soltero. Ajá. Estás en Instagram, ves a una caraja como la que vio Cris, y tú dices, marico, esta caraja definitivamente es prepago. Ajá. Primero que, puedes que no. Claro, no, pero sospechas, y esa sospecha te lleva a un lugar donde efectivamente... Lo confirmas. Lo confirmas, o sea, lo confirmas. ¿Cómo le llegas? Eso es imposible, llegarle, ¿no? No le puedes escribir así de burla. Eso no se puede. Yo conozco gente que le ha llegado a su mensaje. Yo conozco a gente que está en burda de buena. Claro, pero el que lo hace es chimbo, ¿sabes? Sí, exacto. Claro, pero sí es... Corres el riesgo de asumir que trabaja, digamos, que es trabajadora sexual, y decírselo, y que no sea... Bueno, pero esto es lo que yo he visto. Esto es lo que yo he visto. Es arriesgado. Nunca es tan frontal, pero lo que yo he visto, que a mí me han compartido, es... Te escribo una jeva. Si tú eres una jeva que está buena, te escribo otra jeva. Y te dicen, mire, yo tengo un cliente... Claro, hay una... Hay una... Hay una manager. Un middleman. Ajá, hay un middleman. Yo tengo un cliente que está interesado en... Que hace unos viajes, no sé qué, va a ver si te interesa venir con ellos. Este tipo de viajes y tal. Y probablemente si diga que sí, ya sabes que más o menos, coño, está... O sea, está sobreentendido, es lo que quiero decir. Esa es la parte que yo digo, que cuando... Que es la parte del mundo del escort, que a mí me resulta llamativo. Y yo digo, marico, si hay unas implicaciones heavy. Porque si, por ejemplo, un carajo te escribe a ti que tú eres una jeva que está buena y te dice, mira, voy para las Islas Maldivas, ¿no? Me voy un fin de semana. Y tú aceptas. Estás clara, ¿no? Sí, o sea, estás clara... Pero no... No debería estar claro. ¿Por qué está claro eso? Ajá, esa es mi pregunta. No debería. Eso es lo que yo quisiera conversar con alguien que se la pasa viajando para todos lados contigo. O sea, que te invitan a viajar y viajas no quiere decir que tú le debas cucharas. Para nosotros que estamos deconstruidos y que estamos pensándolo. Pero un carajo que invita una jeva para las Maldivas... Lo lógico es pensar que no. ¿Sin conocerla? ¿Sin conocerla? Yo lo que quiero preguntarle a esta persona, que es otra de las preguntas que le quisiera hacer a esta stripper o prepago imaginaria que en algún momento entrevistaremos, es precisamente eso. ¿Qué pasa cuando tú recibes un mensaje? O sea, ¿te gustaría recibir un mensaje? ¿Te gustaría que te cifren? ¿Te gustaría que una persona como bien promedio como nosotros de repente te escriba como que coño, acaba de ver tu perfil y efectivamente sé lo que haces? ¿Tienes pinta de prepago? No, 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 no pinta de prepago. Peligroso, peligroso. Pero, pero, pero no, pero tú crees que a una persona así que se dedique a eso y que se dedique al oficio le gustaría que sea, ser descifrada. Bueno, claro, porque es un negocio. No lo sé, Marico. Es que eso es lo que no sabemos. No lo sé. O lo está escondiendo. Dices tú, claro, lo tiene que esconder a efectos sociales. Pero es que hay un mundo. Esa es la pregunta. Lo que quiero saber es, creo que la pregunta se formula diferente. Es, ¿es una persona que trabaja así bastante directa en sus redes sociales? O simplemente está en el gimnasio y ya está buena. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, el mundo del escortismo es diferente al mundo de la prostitución y el prepaguismo porque precisamente pasa este debate. El tema de una jefa que está ultra buena, por ejemplo, ¿no? Y de repente le llega una proposición, una propuesta a través de dinero y de viajes. Es una propuesta indirecta. Es una prostitución de cierta forma o es una manera de hacerlo escort indirecta. Porque nunca está en la mesa el intercambio sexual, sino que está implícito. ¿Me entiendes? Bueno, entre 800 comillas. Pero entonces aquí voy yo. Esto sí es cancelable, creo yo, ¿no? A ver. ¿Cuántas relaciones de amor y de noviazgo no son eso?